Mujer y Poder con la violencia contra la mujer. Diputada, preguntarle qué opina acerca de... El feminicidio es la violencia más extrema contra la mujer. Para que llegue el feminicidio, sobre todo si es violencia intrafamiliar, debieron haber pasado antes en muchas cosas. Y en nuestro sistema pues tenemos que el feminicidio contra cualquier mujer es hasta tolerable porque nos violentan de tan diferentes formas que el feminicidio y es sencillamente la corona. Hace algunas semanas se publicó un artículo que denosta que a mí me indignó mucho acerca de mujeres que trabajan en el Congreso y que por el hecho de ir vestidas de una forma determinada pues eso las hacía damas de compañía. Que para qué nos hacemos tontos, damas de compañía es un eufemismo de prostitución. Pero además estas mujeres yo conozco algunas que son licenciadas en derecho que son personas inteligentes pues las redujeron a hacer cargas celulares carga carpetas y lleva recabos. Nada más preguntarle cuál es su opinión acerca de este tipo de periodismo que sigue habiendo en Oaxaca que maneja este lenguaje tan sexista y a mí me dio mucha tristeza no ver del Congreso del Estado pues una una publicación un acuerdo algo que por lo menos nos llevara a la atención de lo que pasó. ¿Acaso un par de semanas después si la dirección de comunicación social de ese Congreso emitió un posicionamiento pero yo creo que en general la Cámara de Diputados se quedó corta. Nosotros entrevistamos a algunos diputados solamente así emitieron un posicionamiento pero hubo varios y tengo que decirlo que prefirieron no comentar nada que porque la libertad de expresión o sea en aras de la libertad de expresión se puede decir cualquier cosa de una mujer en un escenario tan complicado que tenemos en estos momentos las mujeres. Nos están matando y parte de la violencia tiene que ver por supuesto con cómo te vistes. Si critican cómo te vistes pues al ratito van a estar defendiendo al violador pues pobre la tuvo que violar de cómo va vestida. ¿Qué opinas acerca de esta? Muchas gracias Nadia yo creo y yo lo dije en su momento subí a tribuna de hecho a cuestionar eso que el tema es que hoy nos estamos topando a una realidad tan compleja en el tema comunicación. Yo lo he dicho hay muchos medios de comunicación que merecen mi admiración y mi respeto que tienen la responsabilidad precisamente de construir eso de la no violencia ya basta de misoginia basta de lenguaje sexista pero se han creado otros que precisamente bajo el amparo de ser comunicadores bajo el amparo de ser periodistas denostan difaman señalan y lo más reprobable es que en sus notas sea el encabezado principal las Barbies del Congreso que así decía la nota y en su momento yo subí precisamente el día que se nombró a la nueva fiscal electoral que ya basta que estos utilicen ese tipo de encabezados a las mujeres no se nos debe de cuestionar por nuestra forma de vestir por nuestra color estamos precisamente en ese espacio de libertad pero ese espacio de libertad la libertad de expresión no se debe de sobrepasar en esa violación a la mujer en esa violencia de género hacia la mujer porque ahí es en donde está esa línea delgadita por eso pues que dice la ciudadanía pues si los periodistas denostan si los periodistas dicen un montón de cosas de las mujeres pues nosotros se normaliza y no podemos permitir que el lenguaje de violencia sexista machista se vuelve costumbre ese sería lo más grave que la costumbre sea denostar que la costumbre sea difamar que la costumbre sea mira como viene o sea nada más sirve para cargar carpeta nada más sirve para vestirse con palmas chiquitas en qué cabeza cabe que tenemos que seguir soportando y ahí existe el miedo nadie nadie por qué por qué no señalas a este tipo de periodistas porque tienes miedo porque al otro día pues va en contra de ti ¿no? y ese yo creo que también se tiene que romper romper con esta cadena de manipulación con esta cadena de difamación y acompañar a los verdaderos periodistas comunicadores que han tenido la responsabilidad de hecho hasta de denunciar este tipo de cosas así es que también no creas es complicado porque de repente el gremio asume que te tienes que alinear hacia periodistas con determinada trayectoria sin embargo si están diciendo algo que es una injusticia las mujeres tenemos que alzar la voz y más si es violencia hacia las mujeres así es así es a ver Eufrosina Cruz es el segundo año que está en la lista de Forbes de las mujeres más poderosas Eufrosina Cruz ha sido diputada local ha sido diputada federal viene el 2018 el contexto para el PAN es adverso por lo menos en Oaxaca desde mi punto de vista y pues con la presidencia de la república si no tienen un muy 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 buen candidato pues se va a poner muchísimo más complejo ¿qué quiere ser Eufrosina Cruz? se habló hace un año año y medio más o menos que aspirabas a la gubernatura hoy se tiene la posibilidad de repetir en el cargo por la reelección pero pues está también la deputación federal y están también las senadurías por el asunto de las cuotas de género pues hay muchas oportunidades para las mujeres que han trabajado el que me parece que es tu caso ¿qué quiere Eufrosina Cruz? primero ¿quiere ser gobernador Eufrosina? primero quiero que el PAN se ponga de acuerdo al interior porque no puedes aspirar en este momento cuando todavía no se ha definido quién va a ser la candidata o el candidato que lleve el proyecto de acción nacional y que nuevamente sea el partido que abrace a la ciudadanía hoy yo lo he dicho los triunfos que se ha generado al interior del país en otros estados ha sido por la coyuntura por la circunstancia de cada estado pero por la dirigencia nacional no ha sido por cada uno de los presidentes municipales por los candidatos que han asumido con responsabilidad y que muchos de ellos son ciudadanos si vemos en otros estados son ciudadanos que hoy el PAN nuevamente está abrazando yo creo que la primera responsabilidad de la dirigencia es ponerse de acuerdo quién va a ser la candidata o el candidato yo espero por eso hoy no te puedo porque yo lo que veo del PAN a nivel nacional pues es un escenario de muchísimas contradicciones de muchas luchas pero el PAN a nivel nacional es fuerte sin embargo al PAN en Oaxaca pues lo veo bastante debilitado sin embargo sea como sea que esté el PAN porque no necesariamente se tiene que ir Ufrocina a Cruz por el PAN ¿aspiras a ser gobernadora de Oaxaca Ufrocina? en estos momentos no puedo yo decir si aspiro pero hace un año y medio por las circunstancias sí porque yo estaba convencida que el PAN tenía la posibilidad o Ufrocina tiene la posibilidad yo aspiro a que el PAN saque un candidato o candidata de unidad en cuanto a cargos en cuanto a cargos yo quisiera yo quisiera formar parte del equipo de quien sea la candidata o el candidato porque estoy convencida que en estar en construir una política pública para precisamente cambiar el rostro del sur sureste le voy a preguntar así porque ya nos tenemos que ir diputada federal o senaduría yo me veo más en el espacio de toma de decisión pero ya como servidora pública ni diputada federal por eso te digo que es complejo decir hoy porque primero se necesita definir quien puede ser la posibilidad de encabezar el proyecto del PAN porque porque Oaxaca se enfrenta a un escenario muy complejo para dos mil dieciocho nos tenemos que ir otra vez se quedaron en el tintero muchísimos temas muchísimas gracias Efrosina Cruz nos despedimos con la inconsistencia de la memoria una de las obras icónicas de Salvador Dalí este pintor surrealista que nació iniciando el siglo XX en 1904 falleció en 1989 fue pintor escultor grabador escenógrafo y escritor uno de los máximos representantes del surrealismo está usted viendo en estos momentos la inconsistencia de la memoria de Salvador Dalí ya no hablamos de varias obras que teníamos que hablar nos faltó tiempo para hablar con Efrosina Cruz esto fue Mujer y Poder muchísimas gracias que va y